Música Ay mi amor, aquí estoy frente a cámara con Marucha Boscan Y por supuesto tengo mi sobrino, mi invitado, Norges Boscan Gracias tía por la invitación ¿Qué te parece esta gente apropiándose del programa? No, 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 no puede ser De verdad tenemos que agradecer a trío Tía, ¿qué te parecen estas instalaciones? Qué enormes, mira, conté ese poco de tablas pegadas ahí pero se ven enormes Tenemos que agradecer a trío porque nos abre nuevamente las puertas como todos los miércoles Ya saben que acá en trío pueden disfrutar de cafecito bueno, tecito rico, frío Además el clima es sabroso y además es un excelente co-working para que disfruten de su zona wifi Así que ya saben, arroba trío piso mcbo Y bueno, ¿qué podemos decirle? Tenemos acá a Marucha Boscan, mi tía, mi tía de corazón Porque desde que nacieron las señoras en Maracaibo Yo estoy pegado ahí a la pata ¿Cómo no voy a ser tu tía así? Yo soy Boscan, mi amor Nacidas y nacidos y criados en Maracaibo, los boscanes Exactamente Bienvenida Ay, gracias, mi amor, te quedó enorme este lugar Y el programa también Invitados a trío Sí, señor, hay que venir para acá porque aquí, mira, le da unos tejes enormes a una, mi amor Un de verdad que una la pasa muy bien aquí Contame, mira, se acaba de ir la chela Ay, sí Y te estaba echando paja No, mi amor, vos sí que Yo te defendí Vos sé que esa es una, mi amor, esa es una mujer de malos pensamientos Ella es que tiene buena, ella es que tiene un buen figurín ¿Qué te parece? Sí, ella es que ella le llama el cuerpo enfermo, mi amor ¿Por qué? Porque con ese cuerpo que ella tiene, mi amor Esa es una tintorera Tiene genio de pantera, ella arranca es el lucifer, mi amor Dios mío, padre de la gloria Y una pregunta Dígame, mi amor Ella es que es rica Bueno Que tiene dinero Y un palacio y todo Claro, si ella vive en la caña de las lanas ¿Cómo va a tener el cobre? No, mi amor, eso no, mi amor Esa gente nunca ha servido Pero pregunto ¿Y qué influye que trabaje o viva en la calle de las lanas? Porque ella vive en la punta de la cañada Por eso que tiene muchos cobre, mi amor Bueno, vamos a dejarlo así No voy a profundizar No voy a hacer que de ahí salga un conflicto Contame Decime, mi amor ¿Cómo tenéis el figurín vos? No, muy bien Vos sabéis que yo de las señoras de Maracay Vos soy la que tiene mejor cuerpo, mi amor Totalmente Porque las demás son puros whiffru Eso no les sirve para nada el cuerpo No, yo, mi amor Yo de muchacha tenía la cintura avispa ¿Y todavía baila ahí el twist? ¿Con el pico? No, porque yo no bailé twist ¿No? No, yo bailé la sonora matancera La san suci ¿Es de más para acá? Claro, porque yo soy de los cincuenta y pico De los años cincuenta Yo soy una mujer de setenta y pico por ochenta años Pero conservada Muy conservada No me puedo parar porque estoy amarrada Como si estuviera hospitalizada con estos cables Con el micrófono Porque te muestro el cuerpo, mi amor Yo sí tengo yo Muy lucida Y además muy religiosa Veo que tienes ahí No, yo soy que yo soy Mi amor De religión De misa a los domingos, mi amor Y de cargar los santos encima No como amuleto Ajá Sino como protección de vida Yo soy que yo soy una mujer muy creyente Y cuéntame ¿Qué hay de nuevo con señoras de Maracaibo? Hay de todo Muchos proyectos aquí en Maracaibo, mi amor Con calor Pero con proyectos buenos, mi amor ¿Y no se han querido ir, ninguna? No, ninguna, no Bueno, la que se nos fue Fue la pobre Dalia Ay, sí, Dalia Saludos a ti Está vendiendo, está vendiendo ¿Qué está vendiendo? En Mara Montó un minimarketing Ah, en Mara Se fue pa' Mara, Dalia Se fue pa' Mara, mi amor Y las hijas se la llevaron Y una pregunta ¿Y qué vende allá en el minimarketing? ¿Productos? ¿Sí? Productos, mi amor En dólares Ay, Dios mío Y está vendiendo pimpinas de gasolina también Porque vos decís que ella es muy rebuscona, mi amor Bueno, eso sí te tiene ella Ella no se queda en el aparato No, mi amor Imagínate que se llama Viveres en Belomo Vos decís que ella lo que tenía Quieres unos riñones en vez de labios Unos riñones, mi amor Claro, yo me imagino Claro, sí, como es ella, mi amor Pero está bien ¿Todavía la seguirán llamando mucho por teléfono? Sí, vos decís que ella Le compraron un teléfono inteligente ¿Y vos cómo estáis con la familia? Porque te he visto ahí en Instagram Peleando con los muchachitos, con los nietos Vos decís que las hijas de uno Quieren llevar a los muchachos ahí Para que uno los mantenga Como si fuera la madre Yo digo, te lleváis tus muchachos, mi amor La familia está bien Pero yo no creo ni estos, mi amor Que me visiten Ay, bueno ¿Vos sabés que yo conozco muchos casos Que le encaquetan el muchacho No, yo no A la huelga Te me vais Te me lleváis los muchachos Dios mío Pero con ese carácter A mí me los iban a tener hoy Y les dije Me voy para el trío A tomarme un té Y ya me vine para acá Porque voy para qué, Norges Y dejaste a la gente Norges, ya sabes El Norges en gotas Y en tabletas Y en supositorio Es muy bueno el Norges ¿Es para la fiebre o para la gripe? Para la gripe y para la fiebre Y si no te curáis Lea el supositorio Norges Que por lo menos Ay, si no te curan con el supositorio Claro que sí Es el mundial Claro, además es una medicina genérica Es para todo Norges en gotas y en tabletas Y ahora en supositorio Recuerda el buco en las farmacias Más cercanas a su casa Un nuevo patrocinante Que tenés en el programa Totalmente Bueno, gracias por el patrocinante Yo te lo conseguí Vos sabéis Para que te quedéis aquí Mira, y una pregunta ¿Cómo está el teatro en Vallefrío? Muy bien, mi amor ¿Cómo se está portando esa gente? No tenemos aire Pero bueno, ¿qué más? Trabajando Trabajando como una cosa Matándonos ese lomo, mi amor Pero todo bien Pero vos hay para adelante, mi amor Porque si no, no, mi amor Me enteré que por ahí Tienen una nueva presentación Sí, señor Y qué tal Que se vienen con esa nueva presentación De todo Pero es el velorio Porque usted No, no es el velorio Se llama las viperinas, señoras de Maracaibo Las viperinas Y de qué se enfoca Bueno, porque nosotras decimos la verdad Y nos llamamos rolleras exageradas No Nosotras decimos la verdad Todo el tiempo Dios mío Pero mira, te vas a sacar Un pulmón desde adelante No Tienes cuidado Oye, este disparate Mira ¿Y qué te parece Esta 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 situación De ahora De que está la chela Y Dalia por allá No, mi amor Esa chela A mí no me ha gustado Que esa chela Haya venido para acá, mi amor Porque ella Ella tiene mala pisada Y es ruina Y la guillermina Es horrible, mi amor La guillermina también El hombre El hombre la trata como una perra Bueno, como lo que es Bueno, sí Desde que la conozco Mira que ellas tienen mala pisada No la traigan mucho Para este programa Porque te imaginan el programa No, no, no No, mi amor Es que para mí Que la culpa es del marido Sí Porque de verdad Desde que yo la conozco Tiene mala vida Mala vida Y además yo la veo como Desencajadita Desencajada Imagínate que eso Perdió todo, mi amor Ella la cree muy mal Mira, y la china ¿Qué me decís? Bueno, la china está bien Ella está bien Insoportable como siempre Pero uno la tolera, mi amor Ella es una diva Sí, mi amor Tenés que tomarte las gotas De unas gotas de Norges Para tolerar a la gente, mi amor Porque es que la gente Hay que tolerarla, hermano Mira, yo me voy Permiso Yo me voy a limpiar aquí Ay, sí, mi amor, yo también Porque me había hecho emocionar Y me había hecho llorar Mira que vos tenías el micrófono Quintalanchado Yo no me había querido hacer esto ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Para que no se viera feo Porque ya que vos lo estabas No, no Pero es que estamos llorando La emoción Claro, porque es que la emoción De vos Vos sos mi sobrino Ay, sí Mira, vamos a hacer algo Si yo te cargué como muchacho Y pudiste Claro Y te hacía Estás durito Porque a la pobre Nerva La hernié Claro, es que yo te vi Nerva 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 ese muchacho Te cruzo No vamos a especificar No, no, no Exacto Vamos a hacer algo Mi bella y tía Marucha Claro, mi amor Decime que Dios Y la Santísima Viven Te bendigan este programa Amén, amén Te voy a traer una virgencita Para que la pongáis Ay, no, José Que a mí no me gusta mucho eso Bueno, soy muy religioso No, no No tanto religioso Pero no me gustan tanto Las imágenes y esas cosas ¿Por qué, mi amor? Ay, no, no Y parecía que te vieran así Porque lo que te están Es cuidando Ay, Dios mío Es maría purísima Dios mío Vamos a despedir Este segmento Mandate a comerciales Bueno, mi amor Aquí, aquí continuamos Venimos más tarde Con este programa Que es mío, mi amor Que le vamos a cambiar el nombre ¿Por qué no te viste Aprende acá? Aquí con Malucha Buscán Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!